Gente, vamos a empezar con las dinámicas, vamos a revivir la infancia, vamos a hacer slime. Lo único, espera, no hace falta ingredientes secretos. Creo que no, creo que aquí viene todo, ¿eh? A ver, ojalá que no. Creo que aquí viene todo. Ay, sí que voy a comprar un juguete y que te pida más cosas. Como los de Art Attack te decían... Puedes hacer esta manualidad con cosas que tienes en casa. Cola blanca, testículos de dragón, escamas de pescado, así, cosas que nadie tenía. Ajá, justo. Una vez intenté hacer un de este de Art Attack y no pude porque no tenía todas las cosas que querían. Podemos hacer insectos. Podemos hacer slime arcoiris. Yo voy a hacer una que lo quité. Brillos galácticos. Colores de neón y babas y mocos y cosas así. Vamos a ver, espérate, los pretzels los muevo. Se ve, se ve perfecto. A ver, los pretzels los pondré acá. Ay, no me digas mamadas. A ver, creo que no trae lo necesario, mamas. Fíjate, nomás trae unos estuches aquí. ¿Esto qué es? Parece un campo de Beyblades. Colorines. Ah, para hacer de colores los slimes. Mira, señor, que está listo. Purpurina. Mira, pero esto es... Colorante azul. Esto es... Tetraborato de sodio. ¿Te daba bien la química? No, jamás. A ver, la tabla periódica. Mira, primero paso uno. Disolución de la teta de sodio con 11 mililitros de agua y se mezcla. Después hay que disoluir el alcohol de los polvos en recipiente hondo. Pero aquí se puede hacer todo, ¿a qué? Esa cara de pereza aquí. La cara de la pereza. Y si juegamos a otra cosa. ¿Cómo que el tetraboroto de sodio? Aquí lo traes. Es esto. Mira, más fácil. Esto hay que mezclarlo con agua, esto hay que mezclarlo con agua. Ya está. Va. ¿Va? Nomás me dolió el chamorro de pura escuchar ingredientes. Vamos a hacer esto. Pero agua. ¿O usamos monster? No, no, no. ¿Cómo crees? Vamos a traer agua. Pero la Ale no contesta. A ver. ¿Tara con un bellaco? Le está llamando un bellaco. Le está llamando un bellaco. ¡Mamá! ¡Ah, estás en mi casa! ¡Ah, ok! Mierda, gente. No estamos en desodio, tío. Ay, me asusté. Es que no se veía. Vamos a ver los trucos de magia en lo que todo, todo. No, eso no parece tu dedo. Tírame del dedo. Pero este dedo está muy plástico. No, gente. Me ha quitado el dedo. Me gustó. Lo que se hace así creo que no. No, pero ve. El dedo de Cry. Así se disimula. Es que está como morenito este dedo. Ve. Este dedo está como del color de la galletita. A ver, se nota que traigo un dedo. Claro. Así se nota. Ve. Y le quedo mi dedo de acá. Mira, este truco, ¿eh? Pon tus manos así. A ver. Pon tus manos así. Vale. Ahí ves que están las pelotitas, ¿no? Ok. ¿Estás preparada? Ajá. Sopla. Y ahí sigue. Porque no sé cómo se hace este truco. Hay que ver las pelotitas. ¡No mames! Yo me la estaba creyendo la de veras de pelotitas. Giras el cajón. Ah. O sea, ves la moneda. Ajá. No mames. Ese es el truco. Creo que no. Creo que no. Está medio chapa el truco, ¿eh? Siguiente truco. Ah, el de las bolas. Mira, este. Este te va a gustar. A ver. Ese. Las bolas estas, sácalo. Con esto. Ok. O sea. Este sí va a estar épico, ¿eh? Esta es la bola con esto. Claro. Así. Ese y tápalo. ¿Con qué lo tapo? Con la tapa. Esta full. Ay, Dios mío. Tápala. Ok. ¿Vale? ¿Y ahora? Enseñales que hay una bola roja dentro. Ya vieron. Ya vieron. Hay una bola roja, ¿ok? Sí. Ahora. Ahora tienes que hacerle abracadabra. Agítalo. Y darle la vuelta. Tachán. ¿Y cuál es el truco? Que ahí está la bola. ¿Ya estaba la bola dentro? Sí. Ah, ¿no apareció? No apareció jamás. Está medio chafa esto, ¿no? Te dije. Ah, ya le entendí. Y mira, gente. Está la bola. Ajá. Espera. No. Espera, lo he hecho mal. Está la bola. Ok. Todos podemos ver que hay una bola aquí roja, ¿no? Ajá. Y ya no está. ¿Y cómo le hiciste? ¿Quieres que aparezca la bola? Sí. Soplale. Mierda. Es que no le ha soplado fuerte. ¿Qué? Y ahí está la bola. Ahí está. ¿Y dónde la guardaste cuando no estaba? Es magia. Pero explícanos. Ahí te va otra vez, ¿eh? Yo no puedo quedar sin el chisme completito. Lo voy a hacer más despacio para que se entienda. La bola roja. Cerramos. Sopla. Ahí está. Y ya no está la bola. No, pero ¿dónde la metiste? En ningún sitio. No. ¿Y por qué no sueltas aquí? ¿Por qué no sueltas aquí? Espérate. Vamos a hacerla aparecer. No hay nada. Vacío. Sopla. ¡Ah, ya entendí! Este es para atravesar el espejo. ¿Dónde está la cosa esa? Esa, esa. Ahí está. Esto, si lo pones así, atraviesa esto. No sé cómo. De alguna forma. Hay como un cristal. Ahí se ve, se refleja. Y aquí hay un hoyo. Y este hoyo, si pones aquí el cristal, se atraviesa. A ver. ¿Pero qué atraviesa? Las cartas. Ah, no, olvídalo. Esto no es. Es la carta. Agarramos una carta. Ok. La introducimos por aquí. Ajá. Y puedes ver que ahí está la carta, ¿no? Sí. Vale, dame un pincho. ¿Un qué? Un pincho. Sí. Algo para atravesar. Mira aquí, un clavo. Ok. Un clavo. Puedes ver que es sólido, ¿eh? O sea, esto es de verdad, gente. Ok. La carta y... Espérate. Ok. La carta, podemos ver y... No le sé de la verdad, ¿eh? Aquí la truqueada soy yo, pero de pura agarrada de pendeja. Mira, agarras la carta y la pones ahí. Y en teoría tienes que poder atravesarlo. Oye, mi alegría no le sabe a la magia, ¿eh? Vale. Has visto que no se puede atravesar, ¿no? Ajá. Porque hay un cristal. ¿Y ahora? Atravesó. ¿Pero el truco? Pues que ha desaparecido el cristal. No creo que ese haya sido bien el truco. Es una mierda esto. No le sabe a los trucos. Es una mierda. No tiene ningún sentido. ¿Vamos a hacer el slime primero? Sí. Thank you. Pero no te vayas a la... Aquí quédate con nosotros. Aquí quédate con nosotros porque... Craig ocupa mucha ayuda. Sí. Y a mí me duele mi chamorro de mujer. Sí. Yo estoy ya... Yo creo que... Mira, aquí están los vasos. ¿Qué? Yo creo que voy a ser así de viejita de las canas y en silla de ruedas. ¿Tú crees? Así quejándose nomás. Pero vas a tener una silla de ruedas bien vergas, así rosa. Sí, una que se le aprieta un botón. Claro. Eléctrica. Pero la verdad, ya quiero estar viejita nomás para cagar el palo. Mejor así, intentamos saber... ¿Cómo que un microondas? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Qué? ¿Qué hace falta un microondas? Mira. Ah, ese es para el slime. Yo digo que echemos todo aquí. A ver qué pasa. Mira. No mames. No porque es bicarbonato de no sé qué cosa. Mira, yo no estudié química. No creo que sea tóxico si es para niños. ¿No? Ok. Yo no estudié química, pero... ¿Yo no soy refresco en bolsa? Pero sí te vengo aceptando el popote. Dice que le eches dos cucharadas de polvo de slime. ¿El alcohol polivinílico es el polvo? Este es el polvo de los polvos. Pues dice que le eches. ¿A dónde? Dos cucharadas. ¿A dónde? Pues ahí. ¿En un vaso de agua? Sí, dos cucharadas. Ok. Espérame. ¿Cuál es cucharada y cuál? ¿Y esta qué es? Ahí debe decirte... ¿Qué tamaño? Pues no dice de qué tamaño. ¿Aquí hay cuatro vasos de agua? No, creo. ¿O hay menos? Hay más. Hay menos, hay menos. ¿Puérsame el más? Sí. Sí, tú puedes. Alpera. Sí. Auxilio. Pásame los chetos para supervisar la obra. Fíjate a ver que sigan bien los chetos. Mientras Kray hace todo yo comeré chetos. ¿Qué hay que echar después más? Mira, yo te voy diciendo paso a paso qué vas a hacer. Dime que sí, ahora... Ahorita no te sueltes el paso porque ahora no vamos ni en el primero. Tú eres el cerebro del equipo, yo soy las manos. Yo juzgo desde a ti. Va. Yo digo de echarle todo. No, estás loco. Si entra en contacto con tus ojos o piel, puedes perder la vida. Por eso lo vas a hacer tú. El tetávulo, Rona. Pídele a un adulto que metan en microondas el bol con el agua y el polvo de slime y lo caliente por 60 segundos. ¿Por qué me metan a mí? Ahorita regreso. Listo. Solo somos unos niños jugando a ser adultos. ¿Tú te consideras adulta? Yo me considero adolescente madurito. Hay veces en las que creo que soy una señora y hay veces en las que creo que soy una señora pero con complejo de adolescente. Yo soy adolescente madurito. Aún hasta los 25 es adolescencia. Después ya viene la adultez. Hay tiempo. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Es que mi papá, realmente, mis papás resuelven mi vida. Yo es que vivo solo. Pero, ¿eres independiente, independiente, independiente? O sea, ¿de que tú pagas tus cosas? Pero, o sea, ¿tú vas y pagas la luz? Nadie me lleva al médico. Si no pago la luz, me la cortan. Si no pago el internet, me lo cortan. Si no pago mis impuestos, si no voy al SAT, me meten a la cárcel. ¿Está caliente? Sí, pero yo estoy más. ¿Qué? No te creas. Si Shane es millonario es por mi culpa porque ahí gasto todo el dinero. A mi mamá le digo, ¿qué quieres por tu cumple? Y me dice, dinero para el Shane. Sí, yo cuando no sepas qué regalarme, me puedes regalar simplemente algo para comprarme el Shane. Yo me compré del Shane y me iba pequeño todo. Es que mira, ahí. Me va chiquita toda la ropa del Shane. Es que estás muy altote. Ya. No, pues córtate las patas mejor para que te quede. Oye, esto no sirve, ¿eh? No sirve, ¿eh? O sea, está igual que antes. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver. Stephen Hawking. No, ¿cómo se llama ese? Breaking Bad. Miren. Walter White. ¿Tú eres el Walter White? ¿Yo? Sí. Y yo soy el Jesse. No, yo soy la de cabello negro. ¡Uh! Hey, Jesse. ¿Cómo se llamaba la de cabello negro de Breaking Bad? Ni idea. Perfecto. No he visto Breaking Bad, la verdad. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Yo? A su. Pues yo creo que algo para lanzar al agua. O sea, una isla desierta. Sí. ¿Pero con Wi-Fi o sin Wi-Fi? Mija, es una isla desierta. ¿Cómo va a haber Wi-Fi? ¿Te crees que haya TNT ahí? ¿Si está desierta? Ay, no. No va a haber TNT. Bueno, yo a una isla desierta, yo creo que me llevaría, pues mínimo, un chacal. O sea, no hay ni nada ahí. Nada. O sea, hay chacales, pero de los salvajes. ¿Pero humanos? No. Animales, ¿no? Ah. Claro, estás en una isla. No, hombre, capaz. ¿Te llevarías un chacal a la isla? ¿No te llevas una Xbox o algo? Te invitaría aquí conmigo. No me jodas, ¿por qué me quieres llevar a ese destino? Pues para no aburrirme. O sea, te obligan a ir a una isla desierta y dices, pues que se joda el Kray también. Obvio. O sea, no te llevarías ni comida, un hornito. Pues me dices que ya van a haber animales y todo, pues ahí me como los. ¿Y cómo los cazas? Pues por eso te voy a invitar a ti, porque tú los vas a cazar. Yo no puedo matar animalitos, me da pena. Ay, ¿qué? Me dan pendita. Comeríamos puro gusano así, cosas, insectos, chapulines. Plátanos. Cocos. ¿Sabes cuánta gente muere al año por caída de coco en la cabeza? No creo que mucha. Muchísima. ¿Qué? ¿Cómo eran las estadísticas? Al año muere más gente porque le cae un coco en la cabeza que por accidentes de coche. No creo. No, yo tampoco, me lo he inventado. Yo conocí a alguien que le cayó un trueno. ¿Y se convirtió en flash? Ah. ¿Se murió? No, ahí es el pendejo, pero le cayó un trueno. ¿Y qué le pasó? Pues obviamente, pues, se quedó así todo tieso, fue al hospital y todo, pero todo bien. ¿Sabes a quién le cayó trueno? ¿A quién? A Nicki Nicole. ¿En serio? ¿Nos estaban juntos? Ay, no digas eso, que Nicki Nicole me sigue en Instagram y es mi amiga personal y de los años de todos sus hijos. Me explica todo. ¿Vas a ir? Sí. Que me invita a mí también. Es que yo amo a Peso Pluma. Es que yo te dije que te hagas amiga de la Nicki Nicole para que me presente a Peso Pluma. Hazlo por mí. Mi regalo de cumpleaños. Ya lo conociste, estuvo adelante. Pero no me hable, pero no hablé con él. Bueno, por penoso. Pero yo le quiero hablar así de que, hola, Peso Pluma, ¿cómo estás? ¿Sabes? A ver, necesito que le escriban a Peso Pluma y digan que se deje mamá, así que le manden saludos a Craig. No, 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 que no lo acosen, porque luego se puede enojar. Yo, la verdad, por muchas razones he estado muy cerca socialmente de Peso Pluma. Qué fuerte. Yo estuve detrás de él. Sí. Yo me peleé con la exnovia de Peso Pluma. Y tú me querías, me lo querías presentar. Sí. ¿Pero tú lo conocías? No, es que me peleé. ¿Y cómo me presentas a alguien que no conoces? Mira, porque así, pues porque ni modo. Porque es que así uno tiene que llegar a la vida. No penoso, así. Uno llega y como si conocieras. Así a Lucie, no voy. El otro día saludé al Natalel Cano y le dije, ¿cómo estás? ¿Y qué te dijo? Bien. Y yo, pues sí. Nunca había hablado yo con Natalel Cano, pero le dije. Y no te dijo, moviendo bien el likes. Pues es que yo no le iba. Everywhere me ande, mira. Yo no le iba a decir al Natalel Cano así de que, ay, pues lo típico que le dicen a Natalel Cano, una foto, un saludo. Ay, a Chica era su madre. Claro. Porque aparte no soy fan, como para darle pide una foto a Natalel Cano. Yo sí soy fan de Natalel Cano. Sí. Moviendo bien el likes. Pero no me dejas contarte el chisme. Ay, cuenta, perdón, perdón. Espírame, ahí te va el chisme. Ok, cuenta. De Peso Pluma, es que yo me peleé con dos exnovias de Peso Pluma. ¿Porque tienes hija con la gente? Era mi época más peleonera, pero es que una de las exnovias de Peso Pluma, bueno, no sé si exnovia o lo que sea que haya sido de él. Ajá. Este, haz de cuenta que se andaba culeando a mi exnovio. ¡Eh! Pero cuando recién, bueno, creía que era el cuerno. Ok. Pero no sé si era el cuerno. Bueno, ¿quién sabe? Dios sabrá ya después, cuando recién terminamos él y yo, la fue a meter así a su departamento. Y ya luego se ponía mi ropa y mis cosas. Pero esto fue hace mucho, ya la perdoné. Ah, ¿ya sois amiga? Intentamos ser amigas, pero la cagó y filtro mi número de teléfono. Por eso es que si me marcan tanto es porque filtro mi número de teléfono. Ok. Entonces ya no somos amigas, pero tampoco somos enemigas. Entonces, no sé, somos normales. Somos gente que vibra en lados opuestos. Ese es el slime, parece una roca como de cuarzo. ¿Esta chingadera es? Ese es el slime. Guácala de pollo. Pero pues está bonita. Es que al final mezclé todo. Pues está bien, mira, hicimos lo mejor. Es que hay que dejarla secar. Imagínate, ¿qué hija de la chingada? Hay que dejarla secar. Todavía digo, hicimos lo mejor. Y te la quedas de recuerdo, así una piedra de azteca. ¿No? ¿Cómo se llama? La guardaré con mucho cariño. La guardaré con mucho cariño, te lo prometo. Va, hacemos a Nesquik juntos, pero para eso vamos a necesitar una varita mágica. Y a Joshua. ¿Va a querer el Joshua? Es el experto en legos. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te tengo aceptando tu concepto. Bolsas preparadas. Oye, pero... ¿Lista? Eso sí es chinguita. Ya va apareciendo, ¿eh? Un T-Rex. Y vieras cómo duele, perder tu amor. Con tu amor, ella es mi corazón. No me la sé. La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. ¿Algún día te perforarías tú el pezón? Hay hombres que los tienen perforados. ¿Que me opere el pezón? Que te perfores. Los tengo tatuados. Ay, ¿qué? ¿Pero en negro? ¿Tienes el pezón negro? Tengo el pezón negrísimo. A ver. ¿Qué? Y tiene pelitos. Se ve hasta ahí. A ver. Mira, desde ahí, mira en cámara, no se ve el pezón. Porque está camuflado. Oye, pero... ¿Y el pezón? O sea, ¿ya no lo sientes desde que te lo tatuaste o lo sientes más? No, está muerto. ¿En serio? Perdí toda la terminación nerviosa. Claro que lo siento. ¿Qué te crees que es tatuarte? No te hace nada. Pero ha de doler un chingo, ¿no? Está pintado de negro nada más. Ay, van a ver esto. Les va a encantar, manas. No van a soportar esta compra de Shea. ¿Y mi pieza? ¿Cuántos niños habrán cosido esto? Pobrecitos. Pues no sé, pero eso es un mito. ¿O es verdad? ¿Un mito? No, es en serio. ¿Hay niños trabajando en Shea? ¿O no? Esto es de Shea. Esto es de Shea. Ah, con razón el hoyo aquí, mira. Ay, pobrecito. Cosas de Shea, de mujer. Todo lo que traigo es de Shea. Siempre lo que me pongo. Yo tengo, mira. Crypunk. Joshua. ¿Eso es de Crypunk? Sí. ¿Pero dónde dice? A ver. En las balas. Ah, ok. Crypunk. Joshua. Joshua Vance. Ay, sí es cierto que los pantos de Joshua. Los pantos de Shea. Quítamelos. A Joshua le compran también del Shea, ¿verdad? Eso es del Shea. Quítamelos. Es que mi mamá le compre la ropa a Joshua. Mira esta blusa coqueta. Guau. ¿Es del Shea? Es del Shea. Se nota. ¿Qué? Ay, pobre perro, te voy a ahorcar con esto. Pero, pero, digo, o sea, lo digo en serio. Es algo que se vendería en Shea. Ve. Porque ninguna tienda normal vendería eso. Ve. Ay, te voy a ahorcar con este lazo, te lo juro. A ver. Espérate, pero me peino así como. Vean. ¿Me veo como el peso pluma o no? ¿Cómo se ve, Craig, de este tono? Y no te ves mal. Cállate. Parezco como el... Espera, sí. ¿Cómo se llama? Elvis Presley, pero jodido. Se ve increíble. Me tiño de pelirrojo. ¿Qué color es este? Cobrizo, cobrizo. Cobre, cobrizo. Terminé. ¿Lo terminaste? Joshua nos ganaron. El T-Rex. ¿Me hiciste perder? ¿Qué? Tira. ¿Qué pedo? Compu Gamer, apunta. Ryzen 9 a 4 Hz. 490 Ti, 32 de RAM, una MSI motherboard. ¿Y cuánto está eso? Monitor, 240 Hz. 240 Hz, 31 pulgadas. Curvo o LED tiene que ser. Bueno, yo a ti te prometí que allá en el cuarto de arriba te iba a hacer tu cuarto gamer. El uno en el que yo pueda grabar música al lado y al lado tu cuarto gamer. Te haré la lista. Ok. Te haré la lista de los productos que tienes que agenciar. ¿Hay algo de mí que te moleste? No. Pues a mí tampoco. De ti, entonces no hay forma de que nos peleemos. Pero, y aún así somos mundos muy diferentes. Somos dos mundos muy diferentes. Y cuando yo convivo con los amigos de él, siento que estoy conviviendo así con Crepúsculo. Bueno, si no me dejas poner corridos tumbados en los shows, ahí sí vamos a tener un problema. No, pero espérame. No saben, cuando fue mi cumpleaños, literal era Crepúsculo. Eran los vampiros y los hombres lobo. Y las mujeres lobo y las mujeres vampiras. Qué fuerte. Se los juro. O sea, como que había, cuando estaba Pipe, Ángela y Craig, se veía como que todo. ¿Y quién era quién? No, ustedes. Yo soy el Eduard Cule. Sí, tú eras Eduard Cule. El Pipe es el... El amigo. Ok. Y Ángela es la novia del amigo. Pero, no, espérame. O sea, había una parte de mi casa que se veía llena de color y otra que se veía como más en blanco y negro, ¿sabes? La de blanco y negro eran ellos. Traía un filtro sepia y otro azulito. Uno tenía el filtro de blanco y negro y otro tenía el filtro, pero sobresaturado de color. Entonces, era bien loco. O sea, literal eran dos mundos opuestos. Qué risa. Pero me gusta. Aparte, les voy a decir algo. Todos mis amigos... ¡Ay, se le quemó el bombón a Ale! Incendio. Todos mis amigos son muy diferentes entre sí. Era lo que le estaba diciendo. Él que ya conoció como que a mi pequeño mundo de familia y amigos. Literal parece a todo mi círculo. Sí, es que siempre pintan como que son muchos, que son no sé qué. Literalmente no son tantos. ¿No? Son muy poquitos y cada uno aportó algo diferente al grupo. Y cada uno es bien diferente entre sí mismo. Sí. O sea, como que hace rato estábamos catalogando así, cada uno es así, 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 así. No, ayer yo acabé llorando de la risa, te lo juro. Sí, con las casas. En la noche nos quedamos haciendo el concurso que os contamos de que armando la... Bueno, ellos armaban las casas y nosotros éramos jueces. Y qué risa, Dios mío. Y ganó la casa Coquette. Ganó la casa Hello Kitty. Hello Kitty, sí. Pero la casa Bellaca lo dio todo. La casa Bellaca yo le tenía fe. ¡Ay, ay, ay! Amplausos.